Esta es una mera opinión basada en experiencias propias y de terceros. Si gustas el café de esta cadena está bien, cada quien tiene sus gustos, y además tómalo como otro punto de vista. Si te pidiera que me invitaras a un café a donde me llevarías, probablemente haya una buena cantidad de cafeterías. Sin embargo, muchos a quienes les he preguntado lo anterior, terminaron diciendo, Starbucks. No es de extrañarse que a la hora de charlar, pasar un rato o cerrar algún trato sobre negocios o acuerdos, casi siempre el punto de reunión sea una cafetería de Starbucks. Ya sabes, esos lugares que ofrecen cómodos asientos, wifi, café muy caro y vasos con tu nombre para que te sientas con mucho más comodidad. Generalmente es un lugar agradable. No se puede negar que el concepto de un estatus social alto se puede ver por doquier. Entonces aquí se eleva la siguiente pregunta. ¿Qué hace tan especial Starbucks? ¿Su café o sus cómodas instalaciones? Starbucks es una empresa que cuenta con más de 24.000 cafeterías en el mundo. Antes no se atrevían a pisar un suelo italiano, pero tras perder el miedo al rechazo, se aventuraron a principios del 2017. Esto debido a que los italianos tienen una diferente manera de apreciar el café. Por ejemplo, en Italia no se toma café, se bebe café, cual medicamento necesario para aliviar cualquier tipo de malestar o dolor. Con Starbucks, pues, no existe una conexión con el café y lo que conlleva esta bebida tan especial. No es la primera vez que se habla de Starbucks ni será la última, ya que así como tiene consumidores, también tiene opositores. Pero aún así siguen siendo concurridos y continúan expandiéndose. El modelo de Starbucks en cuanto a negocios, es alabado por muchos emprendedores o quienes hacen coaching. Lo han tomado debido a los resultados que se obtienen en cuanto marco de ganancia se refiere. Desde luego que no se abordan los escándalos o métodos por los cuales se puede obtener estas ganancias. Tras una visita a Milán, Howard Schultz, fundador de Starbucks, se inspiró y entonces comenzó a tomar ese concepto de experiencia tras visitar un lugar. Pero nada más lejos de la verdad, la experiencia no lo ofrece con el café precisamente, la obtiene con su concepto de ofrecer una cultura citadina. Las cafeterías de Starbucks son lugares cómodos donde se pueden ver a personas de negocios, jóvenes y gente común en un mismo sitio. Todos bebiendo la bebida que compraron, un poco más cara de lo que realmente salió producirla. Pero vamos, al menos el vaso tiene su jodido nombre. Se piensa que todo esto tiene una razón, y la razón es que hace que se sientan más cosmopolitas y conectados con el mundo, especialmente aquellos que han viajado. Pero de igual manera esto lo pueden sentir aquellos que no pueden costear una vida bohemia, pero sí pueden sentirse parte de algo. En este caso de un alto estatus social, aunque solo dure un par de horas. Es obvio que muchas personas van por la comodidad, pero se supone que son cafeterías, válgame la redundancia, que ofrecen café. Pero ¿qué hay de esta bebida? ¿Es tan buena como para ser tan cara? ¿O en el costo ya va incluido el wifi y los cómodos asientos? El café de Starbucks, en mi opinión, es todo menos un buen café. Baristas profesionales y conocedores de café, saben que el café de Starbucks es mediocre, es pésimo y es malo. Con un sabor muy simplón, y sobre sus bebidas de temporada ni qué decir, son malas. Tan solo cabe resaltar que el chef Anthony Bourdain declaró lo siguiente en una entrevista cuando le preguntaron qué opinaba del frappuccino unicornio. Vaya, esas son cuatro cosas que odio en una sola oración. Starbucks, unicornios y los colores rosa y morado, también frappuccino. Es la unión perfecta de lo horrible, solo agrega saborizante de calabaza a la mezcla y puedes destruir a toda una nación. Las bebidas de Starbucks se caracterizan por las siguientes cosas, azúcar, colores y por volverse tendencias en un corto periodo de tiempo. Starbucks no crea una simple bebida, crea fenómenos sociales. Por ejemplo, con el frappuccino unicornio, hizo que desde noticias, youtubers y diferentes medios de comunicación pusieran atención en su producto. Aún por más que se piense que el fuerte Starbucks es un marketing, no es así. Tenemos la cultura de la selfie. Muchas personas compartieron esta bebida y pronto la hicieron ser algo trendy. Fueron los consumidores quienes movieron el producto. No fue directamente Starbucks. Fue el puror de un par de colores, niveles altos de azúcar y de la gente haciendo de una simple bebida común un fenómeno social. Hace unos años cuando Starbucks recién había llegado a México, comenzó a competir con cafeterías nacionales. Muchas rápidamente cedieron, sin embargo, hubo una que no cedió. Y demostró que no es necesario ofrecer lugares cómodos o vasos con nombres para ofrecer una experiencia en cuanto al café se refiere. Sin embargo, no es lo mismo unos cuantos locales de venta de café, que a una cadena de cafeterías con más inversión en infraestructura como lo es Starbucks. El café El Jarocho tuvo que modernizarse un poco para ofrecerles algo nuevo a sus clientes. Pero sin descuidar la calidad del café que ofrecen a un precio mucho más barato y mucho más rico. Starbucks es exitoso debido a la serie de factores antes mencionados, aunque lamentablemente sus alimentos, en este caso haciendo hincapié en el café, fallan por mucho. En mi opinión, si quieres probar algo similar a un producto de Starbucks, ve a un OXXO o a un 7-Eleven. Saldrá más barato, solo que no tendrás acceso a internet y cómodas instalaciones. Pero como dije, solo es mi opinión. Si eres alguien que te gusta visitar casualmente estos establecimientos y es por gusto, adelante, eres libre de hacerlo y es tu decisión. Vine al cabo que todos tenemos diferentes gustos, pero reitero que no es un buen café. Como siempre, este video fue posible gracias a los Patreons. Si deseas ser parte de este proyecto, encontrarás los enlaces de Patreon y Ko-fi en la descripción de este video. Apoyar este proyecto te dará el beneficio de aparecer al final de los videos y no solo eso, también el de poder votar por los siguientes temas a tratar, así como también de los mini documentales en un futuro. Si no es por el momento, se despide Void y recuerda, las cosas son, aunque no quieras que sean.